Un cierre de listas que lo lleva a Marcelo Lewandowski como precandidato a gobernador de la provincia de Santa Fe lo que puede interpretarse como uno de los candidatos fuertes del justicialismo Termina siendo el candidato del oficialismo Y bueno, una negociación que llegó hasta lo último Me parece que esto a Lewandowski le habrá hecho recordar en su niñez y juventud haberse recibido profesor de acordeón Manejar el fuelle no habrá sido fácil No, no, o esos partidos que se definían a penales por Copa Argentina Te estás recordando, bueno, vieja época Marcelo Lewandowski lo tenemos en línea, buen día Guillermo Mario, ¿cómo le va? Buen día, buen día para todos Bueno, bueno Uno me dijo en la semana, tranquilo, que esto es alargue y penales Bueno, la tanda de penales era larga Era larga y el acordeón no dejaba de nunca O sea, mover el acordeón Uno era muy chico, me recibía a los 11 años Así que todavía era una época donde disfrutábamos de la vida Sí, ahora Marcelo, una pregunta ¿No? Porque, a ver ¿Dónde estarías ubicado, digamos, dentro de la estructura nacional, de la provincial? Primero, ¿no? Y segundo, se viene dando un fenómeno en el país Con algunas elecciones en las provincias Donde el oficialismo gana ¿Crees que, bueno, esto puede suceder también en Santa Fe? La primera pregunta tiene que ver con la ubicación Quizás yo llegué al final porque no tengo un anclaje en ninguna de las estructuras nacionales y provinciales de muchos años y predicamento Arrancamos con la estructura de María Eugenia Bielsa Ya por el 2019, donde también estaba Silvina Frana Y, digamos, no pertenezco a ninguna de las organizaciones Entonces, esa libertad que uno a veces tiene para mover también a la hora de las definiciones También hace empezar Porque con los que tienen su estructura prefieren a sus candidatos Entonces, yo creo que en el 2021 fui candidato a senador nacional producto de un acuerdo Y ahora termina siendo también producto de un acuerdo Y yo le doy muchísimo valor a lo que han hecho durante muchos meses Y lo coronaron el viernes Un grupo importante de presidentes comunales Que forzaron la decisión Porque eso veían que era la posibilidad Como otros sectores, ¿no? De justicialismo que veían que era la posibilidad de pelear todavía la provincia hasta el final Esa es una de las respuestas Y en las otras, yo creo que A ver Nosotros tenemos graves problemas en el país Y eso no cabe ninguna duda Pero puntualmente en la provincia Uno puede decir que la seguridad es uno de los temas claves En donde hace muchos años que Sobre todo en las grandes ciudades Tanto Rosario como Santa Fe Rosario más profundizado Se viene sufriendo Y no se ha podido encontrar la vuelta De morigerar las bandas narcocriminales Que nos están Azorando en toda la región No es propiedad de este gobierno Y es una consecuencia más Que se viene dando Ahora, después yo creo que hay muchas cosas Para resaltar en materia productiva En materia Santa Fe no estaba Bien en materia productiva Yo Y que tampoco tiene que ver Con una cuestión Específica de Santa Fe Por eso hay un proyecto nacional En donde Se volvió a creer en las pymes Se volvió a creer En la industria nacional Se volvió a crecer A niveles Anteriores a la pandemia Y también anteriores a A lo que fue El año 2016-2017 En donde empezó La debate de las empresas Se perdieron muchos puestos de mano de obra Entonces El empresario a lo mejor no lo dice Pero sabe bien Cómo estaba su fábrica A fin del 2015 Y cómo estaba A fin de 2019 Pero bueno En el medio pasó Un endeudamiento feroz Una pandemia Una cejía Una guerra Bueno, la tormenta perfecta Y hoy estamos Viviendo todas esas Esas instancias Pero El tema es Muchas cosas Que hay para rescatar Puede haber crecimiento Lo que no hay es empleo Y empleo genuino También Marcelo Es decir Tener un 50% Que está en empleo informal También Y un 50% De pobreza en el país Hay que poner todo En la balanza ¿Eh? Hay crecimiento Sin desarrollo Claro El crecimiento Lo dan los números Pero ese crecimiento No llega a la gente Entonces no hay desarrollo Y eso es lo que Bueno La gran deuda pendiente Y que alguien tenga Un empleo registrado Y no llega a fin de mes Es una consecuencia Grave Que por supuesto No la pongo Como un La pongo en el debe Claramente ¿No? Pero digo Hay cosas que Para rescatar Y por supuesto Que estamos En un nivel de inflación Y en un nivel De De pobreza Que Realmente Lo que a uno Lo preocupa Y lo angustia Porque Bueno Porque la sensibilidad La 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 mantenemos Y Felizmente Lo hemos perdido Creo que la perdamos En lo que nos queda De la vida Hablaste De 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 las prioridades Del tema De 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 la seguridad ¿No? Es un tema Que tiene que abordarse Digamos Con La La premura Digamos Con La urgencia Que el tema Merece Digamos Y no esperar Hasta el 10 de gobierno Que El 10 de diciembre Que cambie un gobierno Para empezar una nueva política Digo Digo porque el gobierno Convocó a los Digamos A la oposición Incluso A Buscar algún tipo De solución técnica A lo que está pasando Sí A ver Uno lo viene Viene insistiendo En esto Con distintas reuniones En la gestión Que uno tiene Como senador nacional Recorrido distintas oficinas De distintos ministerios En donde Advertimos De lo que está pasando En donde Creo que han llegado Respuestas Pero faltan otras En donde Creo que hay que tener Un abordaje Más profundo Pero no solamente Que se termine Con la presencia policial Y de gendarmería Creo que hay El Estado Desde el municipio Hacia Desde el municipio En adelante Tienen que actuar todos El otro día Hice una visita A uno de los barrios Donde Bueno Ahí en Palme Graneros En donde Ustedes recuerdan Que murió el chiquito Sí El producto de una balacera Sí Y se hizo Un caos en el barrio Bueno Hay un solo club En ese barrio Y nosotros Estuvimos apoyando Una biblioteca Que está a pocas cuadras En donde El gobierno De la provincia Montó toda una estructura Realmente Una biblioteca Que viene de mucho tiempo Montó toda una estructura Llevamos Con una cancita al lado Llevamos un curso De capacitación Para Las personas Del lugar Que realmente Fue una de las cosas Más emocionantes Que me tocó vivir Cuando le entregamos El diploma A esa gente Que vio que tenía Otra posibilidad de vida Y que se habían acordado De eso Cuando le llevaron Una herramienta De aprendizaje Bueno A pocas cuadras Está el club Un club que se llama Los Pumitas Los gendarmes Están Y el barrio Se pacificó Pero Ahí al club Hay que ir con todo Y llevarle Lo que necesite Para La placita Que sea una placita Digna para los chicos Del lugar Que le corten los yuyos Que levanten la basura Que sea un lugar Digno de vida Porque Se van los gendarmes Y que queda La misma indefensión Para la gente Del lugar Entonces ¿Qué decimos nosotros? Lo primordial Es la pacificación Por supuesto Que hay que tomar Los bunkers Por supuesto Que hay que controlar Y que el barrio Se pacifique Pero paralelamente Llevar una estructura De tipo social Que se instale No que vaya Y que salga No que se instale Para contención Desde los chiquitos Hasta los jóvenes Hay que hacer muchas cosas En el aspecto social Que no digo Que no se están haciendo Hay muchos recursos Que se están volcando Quizás Hay que dar La vuelta de tuerca Para hacerlo Más efectivo Y con una contención Mucho más grande Porque No es solamente Con la fuerza policial Lo social Es para mí Prioritario también A la par De las fuerzas De seguridad Ahora Marcelo Eso también va a depender Mucho de la relación Futura relación Gobierno Provincial Y la nación Yo no sé Pero el hecho De autodefinirte Como un candidato Independiente De las grandes Estructuras O grandes Extremos También me parece Puede llegar A ser una ventaja Frente A la Bueno A esta relación Con el El futuro Gobierno Nacional Después de las elecciones O no Si no hay Mezquindades Si Y lo que hay Es entender El bien común Y el bien de las personas Lo que nosotros Necesitamos Es que todos Entiendan Que el tema Narcotráfico Nos pasa aquí Porque Y Y los Y los medios Lo visibilizan Y la gente Lo vive Hay lugares En Argentina Que pasan De la misma manera Y Nadie se entera Estuve En el Contado hace Un rato Que Estuve Con el padre Pepe Allá En José León Suárez Hace Algunas semanas Atrás Bueno Compartimos Un mismo Momento Y Pepe Me decía Yo le preguntaba Si lo que estaba pasando En Rosario Él lo veía Que era lo más grave Que estaba pasando En el país Y Él me decía Que Hay sectores En el Gran Buenos Aires Que pasa lo mismo Lo que pasa Es que No se sabe Y no se conoce Con la profundidad Que se conoce En Rosario Digamos Esto no nos quita Mal de mucho Consuelo de tonto Nosotros tenemos que resolver Lo que nos toca resolver Digo Es un problema Que atañe Al país Entero Por eso Creo Que Tiene que ser atacado Como una política De Estado En donde Todos tienen Su función La municipalidad De cada lugar Por supuesto Que no puede conducir A la policía Pero nosotros Estamos viendo La experiencia De algunos Municipios Del Gran Buenos Aires Que han hecho Otras cosas Además Más de Esperar Que llegue La policía La provincia Que tiene En su cargo La policía Y tenemos La complejidad De hace mucho tiempo Y que eso También hay que revisarlo Cómo estamos En el aspecto policial Si realmente Se impone O una reforma O modificaciones A lo que hoy tenemos Dicho Por los mismos Por las mismas Fuerzas policiales Y por los Que tienen mayor jerarquía A la hora De conducir La tropa Bueno Hay que sentarlos Y escucharlos Porque Yo me he reunido Con muchos de ellos Me he reunido Con Con especialistas En seguridad De distintas vertientes Y bueno Hay que definir Un camino Y llevarlo adelante Pero definirlo La reforma policial Que presentó Saini En la Cámara De Diputados En la Legislatura Santa Fecina La tiraron En un cajón No sé Se podría haber discutido Era buena Era mala La hizo Saini Y no la queremos Bueno A ver ¿Qué tengo para ofrecer? Claro Ahora por eso te digo Me parece que Digamos No sé si hay madurez De la diligencia política Santa Fecina Para encarar Este proceso De un acuerdo A 10, 15 años Para revertir esto Mario Si no hay un acuerdo Cualquiera Que venga El 10 de diciembre Y no tiene el acompañamiento De todas las fuerzas A comprender Que es una política De Estado Se lo va a llevar puesto A todos Nos va a llevar puesto A todos A este Al que viene De cualquier siglo político Digo Este es un tema Que no es Que venga Un Superman Y nos va a salvar Si no hay una consecución De política De apoyo De seguridad Es la vida misma La que está en juego Entonces Si alguno cree Que tiene la solución La fórmula mágica Todo lo que estamos En En fin Todo lo que Participamos De alguna u otra manera Ligados a uno U otros espacios Han estado ligados A soluciones O a A ser parte De los problemas A ser parte De la solución Entonces Nadie puede Hacerse el distraído Y decir Bueno A ver Sentémonos De una vez De una vez por todas Porque todos Venimos de algún cargo Algunos más Algunos menos Otros hemos colaborado más Otros hemos colaborado menos Algunos son parte del problema Porque esto viene de años Entonces Lo que Hay que sincerarse Y nadie puede decir Ah Levanto la mano Y dice Yo no tengo nada que ver Con esto No, no Es un problema Transversal En que si no hay Acuerdos políticos A cualquiera Se lo va a llevar puesto Bien Marcelo Gracias Es una primera aproximación Estás invitado Aquí en la radio Cuando andes por acá Por esta zona Así que Llevo las medias lunas No Están caras Están muy caras Bueno Y aparte Aparte Vamos a engordar mucho El campano Están caras Están caras Yo comien Bueno, gracias por atendernos Muy amable Abrazo grande Bien Marcelo Lewandowski Bueno, candidato Sí, candidato a gobernador A gobernador de la provincia de Santa Fe